... Resistiendo ante Wall Street, el IBEX 35 rompió a primera hora el techo de los 9.300 puntos, impulsado por la banca y Grifol. Sin embargo, la apertura de Wall Street a la baja fue reduciendo el impulso hasta llegar incluso al negativo. El selectivo español ha ganado tres décimas y toca máximos de tres años. El barril de petróleo se mantiene en los 85 dólares. El grupo Renault registró unas pérdidas tras salir de Rusia de 338 millones de euros en 2022, frente a los beneficios de 967 millones del año anterior. Sin embargo, la facturación creció un 11% hasta los 46.391 millones y las ganancias operativas se multiplicaron por dos veces y media hasta los 2.216 millones. Repsol obtuvo unos beneficios de 4.251 millones de euros, un 70% más. La suma de estos con los de 2021, 6.750 millones, no compensan aún las pérdidas de 2019 y 2020, de 7.105 millones. La compañía tiene prevista una inversión histórica de más de 5.000 millones este año. El desarrollo del mercado de trabajo y del empleo en este arranque del año nos está sorprendiendo positivamente. Venimos de un año de muchísima creación de empleo, pero es que estamos creciendo todavía a ritmos superiores en estas tres primeras quincenas del año. Si vimos crecimientos muy altos en empleo de actividades científicas, informáticos, ingenieros, consultores, ahí es donde estamos viendo un crecimiento muy alto que en parte también refleja la actividad, digamos el impacto creciente en la economía del Plan de Recuperación y Resiliencia. Las bolsas de la Unión Europea, excepto la de Eslovaquia, se han unido para crear una cinta consolidada de información bursátil de acciones. El acuerdo es una respuesta a la propuesta de la Comisión Europea para contribuir a la creación de la Unión de Mercados de Capitales. Grifols ha anunciado un plan de mejoras operativas para ahorrar 400 millones de euros a partir de 2024. Entre las medidas se encuentra una reducción de la plantilla del 8%, unos 2.300 despidos, mayoritariamente en Estados Unidos, aunque un centenar serán en España. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.